Esta no se quiebra. Ajá. Siento que sí, porque yo estoy bien gordo, don Jaime. Amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Sigo en Michoacán. Ya saben que vine a celebrar mi cumpleaños. Y me trajeron a un lugar que se llama El Rincón de los Ahorcados. Está aquí por los alrededores de Zitácuaro o en Zitácuaro mismo, creo. No sé, ustedes se la pasan corrigiéndome. Así es que ustedes sabrán. El chiste es que aquí en este lugar reproducen truchas. Entonces se me hizo interesante grabar. Aparte de que es un lugar precioso. El panorama, las montañas, esta época me gusta mucho. Se ve hermoso todo. Y entonces vamos a ir con don Jaime. Vamos a ir para que nos explique cómo está esto de criar las truchas. Y las temporadas. Y bueno, en fin. Que nos enseñe todo lo que él sabe. Entonces vamos con él para aprender más. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, este es el lugar que les digo. Y aquí es donde hicieron la construcción para el criadero de las truchas. Desafortunadamente, como son tiempos de lluvia, ustedes sabrán. Miren, está nublado. Por eso está tan gris el día y las montañas llenas de neblina. Y por eso el agua está revuelta. No se alcanzan a ver las truchas. De todos modos, ahorita vamos a platicar con el encargado de aquí. Para que nos explique, pues, cómo está esto. Qué tan difícil es criarlas. Y les quería mostrar algo curioso aquí al lado. Que, pues, tienen como un río. Más bien es un río. O riachuelo. Ya saben, corríjanme. Ustedes son los que saben riachuelo o río. Bueno, aquí este mismo lo utilizan para desviar su cauce y llenar aquí, donde están todas las truchas. Es en este lado donde dejan entrar el agua. Y aquí está la compuerta. De todas maneras, esto que estoy diciendo son suposiciones mías. Y aquí está don Jaime. ¿Cómo está, don Jaime? Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto y gracias por aceptarme. Este, pues, preguntarle dudas que tengo y mucha gente que me ve que seguramente tendrá curiosidad y para que aprenda. ¿Qué es lo que reproduce usted aquí? Reproducemos trucha. Trucha arco iris. Que ahora sí que es importada de... O sea, es importación. Nomás que aquí la incuban. Hay una... O sea, otros se encargan en incubarla. Y ya nosotros compramos por millares. Nos venden a nosotros. Nosotros ya nos encargamos de engordar. Ah, ok. O sea, usted ya las compra eclosionadas, salidas del huevecillo. De 7 centímetros. Y ya aquí es donde se encarga de hacerlas crecer y engordar. Ya, engordarlas. Este animal es para consumo humano, ¿cierto? Para consumo humano de agua. Agua dulce, o sea, agua limpia. Nomás que ahorita, pues, como ahorita ya estamos en las aguas. Sí, es lo que le platicaba a la gente. Pero aún así, la tierrita que tienen así, la tierra está limpia. Ajá. Porque es de la naturaleza. Pues es natural. Así es. Si quiere caminamos tantito por acá. A ver, amor. Y este, tiene... Tiene sus secciones, ¿cierto? Así. Lo que está aquí al lado, ¿qué es? Es un río, un riachuelo. No, es un río. Es un río. Es un río. Esta trucha está de 4 por kilo, que todavía le falta un poquito para de 3 por kilo. Ok. Y ahorita se le voy a mostrar unas. Me va a mostrar unas. Para que la gente exacto que no la conoce. Ajá. Se dé una idea. Ahí está. El arcoiris le llaman. Arcoiris. ¿Qué tanto crece, don Jaime? Estas crecen hasta 7 kilos. ¿7 kilos? 7 kilos es una trucha. ¿Y qué medida? ¿50 centímetros? De medida... No, están más o menos como de... Pues vamos a hablar casi como de un metro, casi. Casi de un metro. De un metro. De larga. Y normalmente, ¿qué medida es para que ya se venda para consumo humano? Porque yo nunca he visto una tan grande. O sea, de 3 por kilo, ya para consumo humano. Ajá. Y de 4 por kilo. ¿Y qué les da de comer, don Jaime? Les damos alimento. Alimento del Malta Clinton. Una marca americana. Son como bolitas. Sí. Sí, sí. Así, bolitas. ¿Y este clima de aquí se da perfecto para este tipo de peces? Sí, sí. El agua está a 12 grados. O sea, que son de agua muy fría. De agua muy fría. ¿Y son parientes del salmón? Sí. ¿Podría decirse? Sí, sí. Esta es casi... Viene siendo casi como del salmón. Prima hermana del salmón. Salmoncito. Y entonces, allá... ¿Por qué tiene estas secciones? ¿Por qué tantas? Ah, porque es que aquel es de una talla más chica. O sea, dividen a los peces. A los... Están divididos y sabemos cuántas truchas hay en cada estante. Llevan un conteo, llevan un censo. O sea, hay un control. Entonces, las ponen allá. Allá es la primera etapa, como quien dice. Llegan las más chiquillas. No, las más chiquillas las echamos en este. En este de aquí. En este. Y luego, conforme van creciendo... Cuando van creciendo, se van seleccionando y se van echando a otro estanque. A otro estanque. ¿Y la última etapa sería esta? Pues sí, a veces sí. Porque luego... Luego echamos de los más grandes aquí. O más chicos aquí también. Pero casi, casi... Pues vendría siendo casi la última etapa. Y allá tienen como una compuerta. Ah, sí. Ahí hay una compuerta. Allá es lo que les sirve para el paso del agua. Vamos a ver. Sí. Ahí es. Ahí es. Ahí es. Está en su criadero. No. Esto no se quiebra. Ajá. Siento que sí, porque yo estoy bien gordo, don Jaime. Siento que sí se quiebra conmigo. Ay, Diosito. Y ya está en el caudal del agua, en el río. Ajá. Y ahorita, pues, está a todo lo que da, o llega a estar más. No, más crecido. Usted casi llega al ras de arriba. No, o sea, como quien dice, estamos empezando apenas. No, no, no. Apenas está empezando. Esto apenas está empezando. Mire. Y aquí tiene su compuerta. Sí, esta es la compuerta. Y ya lo utiliza para... Sí, para bajarle. Cuando viene el río crecido, ya le baja uno. Ya entra una cierta cantidad de agua. Ajá. Para que no se meta todo el agua para verlo. Así es. Y entonces aquí tenemos... Este es el arenero. Arenero. Este se llama... ¿Y aquí qué? A ver, explíqueme. Este es para toda la tierra que llega. Ahí se estanca. Ah, para que no contamine. Para que no pase para acá toda la tierra. ¿Y esto cada cuánto lo limpia? Cada ocho días. Cada viernes. ¿Con palas, con red? ¿Con qué lo limpia? No, no, no. Así nomás se lava porque no tiene mucha tierra. Ok. A ver, entonces explíqueme. ¿Cómo es el proceso de limpieza? ¿Qué hacen? Aquí primero se lava el arenero. ¿Cómo lo lava? Con un cepillo. ¿Cepilla todo? Le quita uno el tubo. Ok. Y ya sale el agua allá. ¿Ese tubo qué hace? Ese es para lavar. Ese tubo se quita y ya se baja, se le baja la compuerta y ya se baja el caudal del agua. Ok. Y se le lavan los lados. Queda, ya luego entra el agua bien limpiecita. Ok. Entonces ya, cuando ya acaba uno de, cuando acaba uno ya de lavar el arenero, ya se llena. Entonces ya se, ya empieza uno, le pone un tubo perforado allá a una cierta cantidad que, o sea, una medida que las truchas no salgan. Ajá. Y ya empieza uno a lavar de aquí para allá. Y solo sale el agua con la suciedad. Ya el agua, ya esta de acá la limpia, ya se va llevando toda el agua sucia y las truchas se van lavando, quedan limpiecitas ya. Y eso usted lo hace cada ocho días. Cada ocho días se hace la limpieza. ¿Es usted el dueño, don Jaime? Sí, yo y mi jefe somos los... ¿Tiene un socio? No, no, o sea, mi jefe, somos los compañeros de aquí. Ok. Sí. ¿Y qué tal el negocio, don Jaime? Ahorita ya está el siguiente. Ahorita está todo lo que da el negocio. Ya, ya, más o menos. ¿Y si sale, si es negocio? Pues no mucho tampoco, porque este, ahora sí que estos animales, es como los puercos también. Ok. Se les mete también harto. Se le tiene que invertir. Se le tiene que invertir también. ¿Y aquí no llegan ellos a reproducirse? No. No les da ni tiempo, yo creo. No, es que no se reproducen. O sea, que a uno le falla, que a uno le falte un conocimiento y la mera verdad no, no es para reproducir este aquí en la trucha, porque como que se va muy lenta y sale mucho macho. Ok. Y entonces ahorita son puras hembras, para reproducir pura hembra. Y por aquí hay muchos lugares como este, ¿verdad? Sí, sí, simplemente aquí hay otro. Ajá, aquí al lado y hay varios muy cercanos. Sí, hay varias. Y hay unos que hasta tienen el mismo restaurante. Ah, sí. Perfecto. ¿A dónde consiguen los alevines? Los alevines es importación, por decir, hay otros compañeros que se dedican a... A traerlos. Sí, a traerlos. Ah, o ellos sí los reproducen. No, no. ¿Traen el huevecillo? Traen el huevecillo. Y ya lo... Ya lo reproducen otros. Y ya a nosotros nos venden por millar. Entonces aquí lo único que se aprovecha, pues es el clima, el río... El río. El agua y la temperatura es lo que necesita para crecer y engordar. Y de ahí la venden. Ya se vende. O sea, es así de sencillo. Nada más hay que construirse... Comparse su terrenito, construir el canalito y empezar a... A producir uno. Perfecto. Solamente en esto hay como dos mil... Hay dos mil truchas aquí. ¿Aquí hay dos mil? Sí. ¡Wow! Sí, lo que sí veo que brincan mucho. Aquí hay otros dos mil. Otras dos mil truchas. Estas son de una talla, aquellas son de otra talla. Hay de varias, como de tres tallas. Oiga, ¿y esto lo venden por kilo? Sí, por kilo. ¿Y cuánto cuesta un kilo de trucha? 100 pesos. 100 pesos el kilo de trucha. ¡Wow! Pues ahí lo tienen. Aquí también hay como unas dos mil truchas. Otras dos mil. O sea, tienen casi unas diez mil truchas en total. En total hay como once mil. Once mil. Sí, y ahorita van a traer doce mil alevines. Doce mil alevines. No, y qué lástima que el agua está... Y así, está revolucionada. Así, pero... ¿Sí llega a ver que esté cristalina? Ah, no sé. Sí. Se aclara bien el agua. Pues, don Jaime, muchísimas gracias por aceptarnos y darnos esta información. Ya vendrán por ahí un día más temprano. Ajá. Un viernes. Y las truchas es el día que uno trabaja aquí. Se les prometo. Un viernes temprano voy a venir y se ve clarito. Clarita el agua se ve. Y las truchas se ven bien bonitas. ¿Y me deja meterme? No sé. Perfecto. ¿Y si me meto y se desborda? No pasa nada. No, no. No se desborda porque... Se puede aventar un baño gratis. Ah, perfecto. Entre truchas. Pues, muchas gracias, don Jaime. Nos estamos viendo. Ándale. Y bueno, amigos, pues ahí lo tienen. Bien, muchas gracias a don Jaime por habernos dado esa información. Ya me agarró la lluvia otra vez. Está lloviendo demasiado estos días. Entonces, pues ahora me toca mojarme. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Por darle like, suscribirse, compartir. Ya saben. Muchísimas gracias. Ya pronto estaré subiendo videos del acuario que todos están ahí con la duda. Ya los voy a subir. Le vamos a dar continuación al nuevo acuario. A cómo quedó todo acomodado. Y pues agradecerles, como siempre. Y ya lo saben todos. Mi nombre es Pepe Naker. Y nos estaremos viendo muy pronto en un nuevo video. Y ahora, van a ir corriendo. Bye. No manches, creo que este ya se murió. Está muerto. No se engañas. No se engañas.